¡Suscríbete! Tío, joder, porque se apunta un poquito con la ca... Ahí, muy bien, mira el Chop ¡Vamos tú! Ahí, míralo, se le ven las plagas ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¡Corre, corre, corre! Si apuntas, Chop ¡Vamos, ataca! ¡Ataca, Chop! ¡Corre! ¡Que se escapa! ¡Se escapa! ¡Se escapa Tiraco! ¡Voma! Lo siento, chavales Tengo el frango de los pesados No puedo hacer otra cosa Vámonos de caza, Chop Vámonos Hostia, que suena por ahí, tú Helicóptero, helicóptero Helicóptero A ver, ¿cuánta pasta tenía? ¿12 pavos, tío? ¿Pero cómo puedes salir con 12 pavos, piba? Venga, a ver, pida Franco otra vez ¡Vamos tú! ¿Cuánto te ha pesado? Vamos, eso hay que tirarlo Hay que tirarlo, chavales ¡Vamos tú! ¡Joder! Menos mal que has pesado, ¿eh? Menos mal que has pesado ¿Se pira? Nada Pues nada, chavales Vámonos para arriba A ver, pelotita ¡Vámonos, Chop! ¡Come on, Chop! ¡Vámonos para arriba! ¡Que nos persigue la poli! ¡Nos persigue la poli! ¿Y ese? ¿En la arriba? ¿Qué pasa? Sí, sí Atácalo, Chop Menudo pájaro ¿Qué cojones está ahí arriba? Ese es el que ha avisado la poli, ¿eh? ¡Ahí va! ¡Ahí va, Chop! ¡Madre mía! ¡Mátalo! 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 ¡Muera, tera! ¡Mirad, un guarda! ¡Ah, amigo! Por eso ha avisado Bueno, bueno, tú no mirad ¿Otro 10 pavetes? ¡Joder, tío! Los 53 millones que tengo ¡Madre mía! ¡Estamos locos! ¿Para qué quiero ir a disparos? ¡Se los tira la poli, eh! ¡Chop! ¡Vámonos, vámonos! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No jodas que van a matar a Chop! ¡Vale, vale, vale! ¡Vámonos! ¡Muy bien! ¡Cómo te hemos educado, chavales! ¡Cómo te hemos educado al perro! ¡Madre mía! ¡El tiro te va ahí abajo, ¿eh? ¡Venga! ¡Venga, chavales! ¡Adiós! ¡Madre mía! ¡Curre el jeep del guarda! ¡Oh, no, tú! ¡Ya estábamos ahí! ¡Fucking polis! ¡Vamos tú! ¡Vamos a buscar espárragos por ahí! ¡Déjame en paz, pesado, joder! ¡Venga de caza con Chop! ¡Ya tenéis que dar por culo! ¡Vamos! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Locura! 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 ¡Vamos ya! ¡Ni que he pintado! ¡Ush! ¡Por ahí no! ¡Por ahí no! ¡A ver! ¡Este es blanco! ¡Vamos a apiarle! ¡Apiarle! ¡Que más rápido va a escapar, chavales! ¡A ver! ¡Para! 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 ¡Que te atacan mi perro! ¡Para! ¡Vamos Chop! ¡Baja! ¡Baja Chop! ¡Estoy con mi paz a montañas! ¡Vámonos! ¡Venga! ¡Sí! ¡Acaba por culo! ¡Sue Chop! ¡Vámonos! ¡Vámonos wey! ¡Hostia! ¡Mira el tiroteo grande al Chop! ¡Madre mía! ¡Casi le matan otra vez! ¡No me jodas! ¡Vaya ya estamos aquí! ¡A ver! ¡Que se peina una granja! ¡Hay vacas! ¡Hay movidas! ¡Que tal tío! ¡Hola! ¡Que tal! ¡Toma! ¡En toda la nuca! ¡Gilipollas! ¡Vamos ahí! ¡Pira la pelotita! ¡Vamos a coger el torito! ¡Mira! ¡Mira! ¿Qué dices tú? ¡Pero a ver! ¡Déjame dar una vuelta tío! ¡Si no me... ¡Toma en toda la boca chaval! ¡Hijo de puta! ¡Chop! ¡Pero ayuda! ¡Ayuda! ¡Mira! ¡Eh! ¡Te cagas eh! ¿Y tú qué? ¡Dios! ¿Qué haces? ¿Sí? ¿Te vas a cagar chaval? ¡Uno! ¡Tortazo! ¡Ahí muy bien! ¡Joder! ¡Chop! ¡Si no fuese por ti macho! ¡Estos jodidos cabrones me joden la vida! ¡Intenta alcanzarme! ¡Sí! ¡Sí! ¡A ver! ¡Si no voy a ir deprisa! ¡Si yo lo que quiera me... ¡A ver! ¡Vamos a subir las palancas estas! ¡Vamos a subir las palancas! ¡Ahí! 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 ¡Vamos a atravesar a la gente! ¡A ver! ¡Un venda! ¡Mira! ¡Ahí hay un tío! ¡Venga! ¡Ven aquí pájaro! ¡Ven aquí! ¡Bueno tú! ¡Qué pasa! ¡No dice! ¡Oh Dios mío! ¡No dice! ¡Oh Dios mío! ¡Venga! ¡Baja! ¡Venga! ¡A ver! ¡Qué qué! ¡¿Cómo que cabrón?! ¡Hijo puta! ¡Toma! ¡Eso es trabajo en equipo! ¡Mira! ¡Ja ja ja! ¡A ver! ¡A esto vamos a lanzarle un paquete de regalo! ¡Cógeme eso amigo! ¡Cógemelo! ¡Mira! ¡Hoy va! ¡Mira! ¡Mira el perro como se pone! ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Vale! ¡Mira! ¡Mira! ¡Si es que te mete así! ¡Madre mía! ¡Se está pasando con el flipa chop! ¡Vamos a coger el torito! ¡Mira un tractor! ¡Vamos a apiarlo! ¡Vamos a apiarlo el tractor! ¿Por qué no hay ningún tractor amarillo tío? Nada más que los veo verdes, rojos, azules y amarillos tío ¿Dónde está? ¡Pepa! ¿No me puedes subir chop aquí? ¿No? Bueno va Vamos a ver que se cuece por aquí ¡Vamos donde las vacas! ¡Donde las vacas! ¡Vamos donde las vacas! ¡Vamos los tíos! ¡Mira las vacas! ¡Míralas! ¡A ver a ver! ¡Vamos a tirarle la pelotita a chop! ¡Dónde las vacas! ¡A ver Dios! ¿Dónde estás chop? ¡Mira! ¡Vamos a escondir todo! ¡Papá chavales! ¡Vamos! ¡Mirale! ¡Ahí está! ¡Uf! ¡Todo prendemos gasolina por ahí algo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ataca a la vaca! ¡Ataca a la vaca! ¡Uf! ¡Uf! ¡Vera! 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 ¡Ataca a la vaca! ¡Tú! ¡Ataca a la vaca! ¡Mírale! ¡Madre mía! ¡La ha matado! ¡Joder! ¡Qué bacano el cuello la metía! ¡A ver! ¡Veta por atrás! ¡Corre! ¡Corre! ¡Tira! ¡Madre mía! ¡Matanza de vacas ahí! ¡Mira esa se pira! ¡Se pira! ¡Atácala esa! ¡Atácala! ¡Atácala! ¡Toma! ¡Tira algo! ¡Mírame cómo corre! ¡Va por ella! ¡Madre mía! ¡Que te meto con el taser! ¡Mira mía! ¡Yosh! ¡Atácala! ¡Mira esta se pira! ¡Se pira! ¡Joder! ¡Tú que se pira en el establo! ¡Si lo tienen abierto! ¡Estamos locos! ¡Oye! ¡La lanza esta! ¡Toma de un tiraco! ¡Vaca! ¡Vaca! ¡Vamos ya! ¡Te lo vas a llevar pegado! ¡Te lo llevas pegado! ¡Toma un regalito! ¡Mira! ¡Uf! ¡Me pasé, tío! ¡Chop! ¡Chop! ¡Tío! ¡Te pierdes! ¡Te pierdes! ¡Te pierdes! ¡Joder! ¡Cómo se lo pasa! ¡Menudo pájaro! ¡Mira! ¡Se va la vaca por allí! ¡Madre mía! ¿Eso qué hace ahí? ¿Qué hace? A ver, ¿tú qué haces aquí? ¿Qué pasa, tío? Venga, vamos a quemarle ¡Fogata! ¡Vamos a hacer una fogata! ¡Mira! ¡Vas a beber gasofa! ¡Muy bien! ¡No la hagáis nunca en casa, chavales! ¡No la hagáis en casa! ¡Esto es peligroso! ¡Peligroso! ¡A ver! ¡Cuidado, chavos, que te quemas! ¡Cuidado, chavos, que te quemas! ¡Ya vimos lo que te pasó en la playa, tío! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Madre mía! ¡Currante a la brasa! ¡Mira cómo se piran! ¡Joder! ¡Hasta de puta! ¡Cómo se van! ¡Currante a la brasa! ¡Ué! ¡Currante a la brasa! ¡Ué! ¡Ya! ¡Se ha apagado! ¡Me cago en la puta! ¡Mira! ¡Vamos a hacer una foto al chaval! ¡Hacemos una foto, chavales! ¡Hacemos una foto! ¡Venga! ¡Hacemos una foto! ¡Hacemos una foto! ¡Hacemos una foto! ¡Joder! ¡Putas moscas, tío! ¡Estamos locos! ¡Hay moscas por todos lados! ¡Mira! ¡Haz, es un gas! ¡Bueno! ¡Ahí se pira! ¡A ver! ¡A ver que se cuece! ¿Dónde es Frank? ¡Haz, chavales! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita!